¡Muy buenas gente! ¿Cómo andan? Hoy por fin tenemos nuevas noticias de Overlords. Respiremos hondo primero y comencemos. Hoy por fin, luego de casi 3 años de espera, Overlords vuelve a nuestras vidas con una nueva temporada. Esto ya lo sabíamos hace varios meses, pero no teníamos año todavía o fecha, ¿no? Pero bueno, Overlords 4 se confirmó para el año que viene, año 2022 como veníamos suponiendo, era prácticamente obvio. Aún así, no hay fecha de estreno, ni tampoco info de la película en estas dos cosas que se lanzaron hoy. Pero bueno, eso seguramente se anunciará más adelante o cuando finalice la temporada 4 de Overlords. Porque recordemos, la película abarcaría los volúmenes 12 y 13 que serían luego de la temporada 4. Hace unas horas se liberó un nuevo PV o tráiler donde se nos muestra fragmentos del volumen 10, que es el gobernante de las conspiraciones, y además se lanzó una nueva visual para promocionar el mismo arco, ¿no? La voy a poner por acá para que la vean y la voy a dejar ahí un ratito. Por otro lado, no se ha mencionado la cantidad de capítulos que va a tener esta temporada, y eso es algo que nos tiene un poco preocupados, ya que si supiéramos cuántos capítulos va a tener, podríamos analizar qué van a adaptar, ¿no?, en esta temporada nueva y en la película llamada El Arco del Reino Santo. Al no disponer de esta información, no podemos saber si tendría 13 capítulos o menos, y tampoco cómo se adaptaría la película como continuación a esta temporada nueva. Esto es un factor importante porque esto definiría los arcos dentro de la adaptación. Otra cosa para mencionar es que, mientras esperamos la salida del volumen 15 de la novela ligera, esta temporada nueva y la película por venir van a traer bastantes cosas por detrás, no solo merchandising típico como figuras y otras cosas, sino, lo más importante, CD-dramas y extras escritos y trabajados por el mismo autor, Kuhane Maruyama. También podemos suponer que, como cada temporada de Overlord, detrás de ella llegarán las ovas de Pure Pure Pleiades. Cada temporada de Overlord de 13 capítulos tuvo consigo 13 mini capítulos de Pure Pure Pleiades, que, aunque son una parte cómica, vienen ciertos detalles o información relevante para aquellos capaz no lectores de la novela ligera, y alguna que otra vez también alguna sorpresita para los lectores. Pero bueno, nada, es un poco más de lo que va a venir más adelante. Bueno gente, próximamente seguramente tendremos más información en algún evento por venir, tipo Anime Japan o Lake Novel Expo, como ya venimos hablando hace bastante tiempo, y así que ahora solamente resta esperar cualquier otra noticia. Bueno, ahora para cerrar este video, este mini video, vamos a hacer un análisis de lo que va a venir en la temporada 4, de lo que se ve en el trailer principalmente, que es el volumen 10 de la novela ligera, para meter un poquito más hype. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahí estamos, vamos a arrancar gente. A ver, me preparo. A ver, ya lo vi el video, no es una reacción, simplemente vamos a analizar los fotogramas para ver bien qué cosas van a pasar en este arranque de la temporada 4. Ya todos, bueno, la mayoría de este canal ya leyó la novela, sabe muy bien todo lo que se viene, pero hay mucha gente capaz que no tiene una idea o quiere alguna referencia de cómo va a ser este arranque. Esta parte va a ser con spoilers, así que para la gente que no quiera spoilearse nada de lo que venga, chao, corten acá, a dormir. Te voy a trabajar a algún lado. Así que bueno gente, vamos a arrancar. Los créditos correspondientes a Kugane Maruyama, autor de Overlord, y Zobin Ilustrador, ¿no? Esto ya acá es un golpe al corazón, porque ya acá arrancamos con CGI. A ver, no es que esté en contra del CGI ni nada, pero el CGI de la temporada 3 de Overlord fue, a mi parecer, horripilante. Arruinó lo que pudo haber sido una temporada espectacular. Pero bueno, más que nada, lo importante acá es que por fin tenemos un vistazo animado a los Devoradores de Almas, que son las monturas que vemos en este caso. Las pudimos ver en el volumen 9, si no me equivoco. A ver si voy a poner en pantalla. Acá, que es la que está montando Ainz. Se puede ver acá, se puede apreciar. Ahí está. Bueno, obviamente las de Zobin son arte divino, y bueno, el anime tiene su parte CGI, ¿qué le vamos a hacer? No, no, no tenemos otra cosa. Continuemos. Bueno, acá el vistazo a lo que es el reino hechicero, ¿no? Sus inicios, por así decirlo. Recordemos que este arranque de temporada 4 va a ser el volumen 10, que es unos eventos posguerra, ¿no? Cómo se va construyendo este reino hechicero, tanto económicamente como políticamente. Ahora más adelante vamos a mencionar por los detalles que vienen. Pero este es el primer vistazo que tenemos del reino hechicero. Lo que era anteriormente Rantel. Esto, esto, esto acá ya es importantísimo. Los seis cardenales de la Teocracia Slain. Los seis cardenales. Son personajes muy importantes, porque son los que están en la cima de la humanidad, ¿sí? Como el país más poderoso de la humanidad. Nada, más o menos me acuerdo cada uno. Los nombres están peores, no me los acuerdo ahora, pero sí. Y ahora viene el detalle más importante. Esto, esto. Al fin tenemos un vistazo al logo de cada dios de la Teocracia Slain, ¿sí? De los seis grandes dioses. Recordemos que estos seis grandes dioses eran jugadores. Los primeros que llegaron al nuevo mundo y fundaron la Teocracia Slain. Esto es el intermedio del volumen 10 de la novela ligera. Donde, más o menos, hay bastante información sobre ellos. Y también sobre Seji Setsumei, en cierto aspecto. Pero bueno, esto me encantó, esto me encantó. Bueno, esto, obviamente, hace referencia a la llegada de Albedo como embajadora al reino de Redistice. A la capital. Esta también corresponde a la ilustración del volumen 10, ¿sí? De la llegada de Albedo. Acá lo pongo en pantalla. Hace referencia a esta imagen. Acá la pueden ver. Si se fijan, las alas están acorde al vestido, ¿no? La ilustración de Sovín, obviamente, son de Dios, ¿no? Bueno, seguimos con esto. Esta parte me la canto ya. Es la reunión de Albedo que tiene con Renner, ¿sí? Albedo, uno de los motivos por los que viaja, aparte de la parte política, al reino de Redistice. Es conocer a Renner también, ¿no? Las dos... Las dos ganderes juntas, ¿viste? Bueno, esto de Brain calculo que debe ser el reclutamiento de los niños con talento. Recordemos que después de la muerte de Gasef, Brain como que absorbe el deseo de Gasef de buscar a alguien que pueda proteger el reino. Bueno, entonces, como Brain no quiere él tener ese rol, decide entrenar a huérfanos o niños que él ve con talento. Y, bueno, quien se encarga de entrenarlos después es Croft Dilophant, maestro de Gasef. Pero Brain es el que se encarga de buscarlos, ¿no? Y llevarlos. Esto de Gearnet, la cara es segurísima. Esta parte... Bueno, esta no, la que viene ahora. A ver. Más adelante. Ahora después la pongo. Fluder, el pequeño fragmento cuando Ainz le da el libro seguramente. Donde Fluder se pone como loco porque, bueno, entiende el concepto del libro. Cosa que Ainz no tiene ni puta idea. Recordemos que Ainz es solamente una persona que jugaba un videojuego, no sabe nada de magia. Fluder piensa que él es un genio, un dios prácticamente. Pero lo cierto es todo lo contrario, ¿no? Esto. Esta parte. Esta parte, gente, creo que todos fliparon, por así decirlo. Porque acá tenemos la silueta del ser más importante del volumen 14. El gran Philip Sama. Sí, si está la silueta de Philip. Lo vato dice que lo ve rubio. Yo lo veo más castaño. No sé ustedes cómo lo ven el pelo. Pero bueno, no sería raro que sea rubio también. Pero bueno. Es la persona que va a cagar todo el reino santo. El reino santo. No sé por qué siempre digo el reino santo. El reino de Orestiz. Hamsuke cuando está durmiendo con el caballero de la muerte enredado en la cola. La visita de Aure Mare a Ainz para avisarle la finalización de la construcción de la Nazarick Falsa. El viaje. Bueno, el viaje no. La ida de Pandora cuando va a hablar con Ainz. Charla padre-hijo. Que viene en esta imagen de Sobin también. El volumen 10. Bueno, nada. Es una charla interesante dentro de todo. Continuemos a ver. Esta. Esta parte. Esta parte va a ser la más graciosa capaz, por así decirlo. De este arranque de temporada. Obviamente esta es la pelea de Ainz con Goguin en el Coliseo. Gyrnip se encontraba en el palco. Y estaba con personas de la Trocrasia Slane organizando una alianza para derrotar a Ainz. El tema es que, de puta casualidad, por la suerte de Ainz. Él aparece ahí y arruina esa reunión. Por lo que es el motivo de este momento en el que Gyrnip se vuelve vasallo. El imperio se vuelve vasallo del reino hechicero. Bueno, a ver. Después acá. Esta persona, obviamente muchos la conocen. Otro capaz que no se acuerdan. Es Gilma, de los Ocho Dedos. ¿Sí? Y bueno, nada. Esta es una reunión que ella organizó. Recordemos que para este momento Gilma está obedeciendo órdenes de Albedo. ¿Sí? Los Ocho Dedos quedaron al mando de Nazarit. Esta reunión era de unos nobles, de una fiesta también, de las cuales participaron personas importantes, por así decirlo, del bajo mundo. Bueno, la ilustración del gran Goguin, obviamente. El troll del Coliseo. Este es el rival de Ainz, ¿sí? En este momento. En este combate, Ainz decide pelear como guerrero sin usar magia. Y sin ninguna defensa que tenía, ¿no? O sea, fue cuerpo a cuerpo esta pelea. Hay una ilustración también. Acá. Que también es de Sobin. Del volumen 10, ¿no? Obviamente, sin palabras. Bueno, que hay muchas cosas, pero... Me pasé, me pasé. A ver... Esta parte de Albedo... Podría ser la post-beso o antes del beso, ¿no? ¿Por qué aparece Touch Me? Acá. Es la pregunta de muchos, seguramente. Es, obviamente, un recuerdo de Ainz. Debe ser un momento donde Ainz recuerda que nunca pudo vencer a Touch Me en combate. En uno a uno. Y nada, debe ser un momento copado de ese recuerdo. Bueno, esto debe ser el final de la pelea. De Goguin con Ainz. Y bueno, no hay mucho... A ver, para la gente que no le llora las novelas, esto no le dice nada, seguramente. Pero para los que le echéron la novela, para los que la leyeron, esto son puras referencias. Esto ya nos muestra el arranque del volumen 10. No sé si va a adaptar 4 o 5 capítulos. No sé cuántas novelas va a adaptar la temporada 4. Pero bueno, mínimo van a ser 4 capítulos. Y eso que el volumen 10 es un volumen corto. Es de los más cortos de Overlord. Pero bueno, el tráiler es interesante para ser el primero copado. Obviamente no hay ninguna referencia al volumen 11. Los artesanos enanos. Porque eso sería el arco siguiente. El volumen 11. Que es capaz lo mejor, lo mejor de la temporada que viene. Pero bueno, gente. Nada. Una imagen que me olvidé de mostrar es esta. A ver. La del susto de Gyrnip cuando Ainz aparece de golpe. Ahí se puede ver de fondo a los delatocracia Slane escapando en ese momento. Y el susto de Gyrnip cuando Ainz aparece de golpe frente a él. Ainz fue solamente a saludarlo. Gyrnip pensó que lo había descubierto. Que iba a valer verga, por así decirlo. Pero no, no, no. Es lo interesante. Pero bueno, gente. Este es el tráiler en sí. Años 2022. El cast es el mismo. Las novelas ligeras. Los spin-offs. Ah, mirá. Se mostró. Esperá, esperá. Esperá que lo veo. Se mostró el tomo 16 del manga ya. Mirá. Interesante. Piola. Sale el 26 de enero. Tomo 16. Señal. Después está el inmortal de hoy. Overlord Alacar. Que son los extras no canon. ¿Sí? Del manga de Overlord. Son comedias, por así decirlo. Bueno, gente. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Es un video cortito. Con un par de referencias a lo que se va a venir más adelante. Obviamente hubo spoiler. No entré mucho en contexto para no spoilear de más. ¿Sí? Son detalles nada más. Cualquier cosa. Si quieren saber qué pasa realmente. Quieren spoilearse todo lo que va a pasar. En el canal estamos subiendo los resúmenes de la novela. Pueden arrancar del volumen 10. El 11, 12. Y ahora pronto estaremos subiendo el 13. ¿Sí? Son dos partes por video. Así que espero que lo disfruten. Están bastantes completos. ¿Sí? Están bastante completos. Gente, nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Y no se olviden. Si les gustó, dejen su like. Compártanlo para que más gente lo vea. Y no. Bye-bye.